El saludo en esta noche, Enrique Barrera Casanova Vamos a arrancarnos, nos rifamos con uno de los temas de la música exclusiva de la casa Esta noche para arrancar y poder saludar a la banda que se está reportando también con nosotros Vámonos, viene el sabor de la cumbia Vienen los acudiones Vamos a recordar a la cumbia Vamos a recordar a la ronda Bogotá con ese número que nos dice Si tú te vas, viene el sabor de la cumbia Esa gente que radica en la ciudad de México La gente en el Peñón de los Diablos Para Quique Reyes Para Sergio Ramos Para Connie Mendoza Un programa sonidero Esa noche No creas mujer, te voy a buscar No creas mujer, te voy a buscar Para saludar a mano Los de la familia García La gente de Tijuana Esa noche La onda sonidera Para saludar a todo el grupo La onda sonidera Esa noche Esa noche Les saludamos Viene la cumbia y dice Dicen para Rosita Amores Ya presentes Saluditos Si tú te vas Ya está terminó Si tú te vas Ya está terminó No creas mujer, te voy a buscar Y si tú te vas Ya está terminó Te voy a buscar Viene la cumbia Si tú te vas Ya está terminó No creas mujer, te voy a buscar No creas mujer, te voy a buscar Porque infeliz a tu lado he sido yo No quiero que esto me vuelva a pasar No quiero que esto me vuelva a pasar Para saludar a Jesús Ardoñez Toda la familia Cruz Esa noche Para saludar a la banda que se reporta Esa noche con sonido Casanova Estamos grabando Venga la cumbia Venga el sabor En el año de 1998 No se alimita en Sacatlán Venga la cumbia Un sonido de la historia Un sonido de Casanova Me voy a buscar Esa noche que infeliz a tu lado he sido yo No quiero que esto me vuelva a pasar No quiero que esto me vuelva a pasar Y dicen panas en un lugar a Marcos Díaz Para los estritos es una cumbia Esa noche